Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vengo a enseñar a cómo poder configurar el extensor de rango de la marca Raiji modelo RG EW1200R en modo repetidor. Vamos con el video. Antes de empezar debemos conocer que este modelo de extensor de rango cuenta con 4 modos de operación, puede funcionar en modo router, en modo repetidor, en modo access point y en modo WISP. En este video lo vamos a configurar en modo repetidor o extensor de rango. Vamos a abrir nuestra caja para conocer los elementos que tenemos en su interior. Como pueden observar tenemos sus respectivos manuales y guías rápidas de configuración e instalación y tenemos nuestro extensor de rango de la marca Raiji. Este equipo cuenta con dos antenas, cada una de sus antenas tiene 4 dBi de ganancia. En la parte frontal vamos a tener un indicador LED central, el cual nos indica que el equipo está encendido. También vamos a tener tres barras indicadoras LED, las cuales me van a indicar el nivel de potencia que está captando mi repetidor o extensor de rango. La primera línea me indica que la señal que está recibiendo es muy débil. El segundo nivel me indica que es una señal intermedia o mediana estable. Y tenemos el tercer nivel que me indica que mi señal es muy buena o es una señal potente. En la parte trasera de nuestro extensor de rango vamos a tener la etiqueta del producto. Esta etiqueta es súper importante porque nos trae características. Por ejemplo, tenemos información de la página o la dirección de Gateway para poder acceder directamente a la configuración desde nuestra PC o dispositivo móvil. También tenemos el modelo, versión de nuestro equipo y tenemos un código QR que nos permite conocer más información de nuestro modelo. En la parte de abajo tenemos un puerto. Este puerto Ethernet va a ser tanto LAN como WAN y lo que me permite es utilizarlo, si voy a configurarlo en modo repetidor, para darle internet a otros dispositivos mediante cable de red. Y si lo voy a configurar en modo router, este es el puerto por el cual va a venir el cable con la señal de internet. De igual forma, en el modo access point va a venir el cable conectado a este puerto. El modo repetidor, como no tiene ningún cable, es un modo de conexión inalámbrico. No vamos a utilizar en este caso el puerto Ethernet. Una vez que ya conocemos nuestro equipo, podemos destacar entre sus principales características que cuenta con la función Raymatch. Esta función nos permite formar una malla con otros equipos de la marca Raiji que tengan esta función. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro escenario de prueba tenemos un router de la marca Raiji modelo EW1800GX Pro, el cual también cuenta con la función de Raymatch. Esto nos permite que nosotros simplemente presionamos el botón en nuestro router, luego presionamos el botón en nuestro extensor de rango y automáticamente se va a establecer la conexión en un tiempo más o menos de 1 a 2 minutos. Esa es la primera forma de conectarlo, súper sencillo. Simplemente presiona el botón y presiona el botón, pero para las personas que no tienen un equipo de la marca Raiji pueden observar si su router principal cuenta con la función WPS. Por lo general los routers cuentan con un botón o pulsador en la parte trasera que dice WPS. Esta función nos permite conectarnos con dispositivos de forma inalámbrica. Simplemente presionan el botón en su router y van a presionar el símbolo de Raiji por 2 segundos y lo van a soltar. De esta forma se van a empezar a vincular los dos dispositivos y de igual forma van a poder establecerse una conexión. Y la tercera forma para poder conectarse, la cual yo les voy a enseñar por completo, es que vamos a conectar nuestro equipo a nuestra toma de energía. Vamos a conectarlo en esta toma. Vamos a esperar a que nuestro equipo encienda. Para que nuestro equipo encienda simplemente tenemos que conectarlo a la toma de energía y va a empezar el LED central o el LED indicador de que esté encendido el equipo va a empezar a apagarse y encenderse rápidamente. Esto significa que nuestro equipo tiene energía y vamos a esperar un promedio de 1 a 2 minutos hasta que se inicie por completo y nuestras barritas se encuentren totalmente encendidas. Para poder establecer la conexión simplemente nosotros vamos a irnos a nuestra computadora o a nuestro dispositivo móvil y les vamos a enseñar los pasos que debemos continuar para establecer la conexión con nuestro router principal. Recuerden que para conectar este extensor de rango no necesitan tener un router de la misma marca, puede ser de otra marca y va a funcionar de igual forma. Una vez tenemos claro esto, conectado nuestro repetidor a la toma de energía, nos vamos a ir a nuestra PC. Como un dato adicional, si ustedes tienen un router principal de la marca Raiji y este router tiene la función Mesh, les voy a enseñar rápidamente cómo poder ocupar o utilizar esta función. Simplemente en nuestro router principal vamos a presionar una vez el botón de Mesh y en nuestro repetidor también lo vamos a presionar una vez, primero en el router principal y luego en nuestro repetidor. De esta forma se van a vincular. Vamos a ver el proceso, presionamos y presionamos. De esta forma nuestro repetidor o extensor de rango va a empezar a buscar a nuestro router principal y se van a vincular formando una red Mesh. Esto suele tardar en promedio 1 o 2 minutos, simplemente vamos a esperar. Como pueden observar, el botón se puso de color rojo, simplemente nosotros vamos a esperar un par de segundos más y todos sus leds o sus barritas de leds se van a encender. Listo, como pueden observar todos los leds se encendieron, ya está formada la red Mesh. Y ahora para los dispositivos o para las personas que tienen un router de diferentes marcas, vamos a realizar el proceso a continuación. Lo primero que vamos a hacer cuando nos encontremos en nuestra PC es irnos al ícono de nuestras redes inalámbricas o nuestras redes Wi-Fi y vamos a buscar la red por defecto que dice arroba Raiji guión S7C47. Recuerden que este nombre lo pueden encontrar en la etiqueta de nuestro extensor de rango. Vamos a darle en conectar. Recuerden que este proceso también lo pueden realizar desde sus dispositivos móviles, simplemente se van a sus redes Wi-Fi, buscan la red Raiji y se van a conectar. Como es una red abierta no necesita ninguna contraseña. Una vez se encuentran conectados, vamos a abrir cualquier navegador web que tengamos disponible. En mi caso estoy utilizando el navegador de Google Chrome. Ustedes pueden utilizar en sus dispositivos móviles o computadoras el navegador que prefieran. Vamos a irnos a la barra de direcciones y vamos a escribir la dirección IP 10.44.77.254. De igual forma, esta dirección por defecto se encuentra en la etiqueta del producto. Vamos a ingresar y tenemos la ventana de inicio de nuestro equipo Raiji EW1200R. Vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a darle en configurar. Este equipo es súper sencillo de configurar, yo diría que uno de los más rápidos y fáciles de poner a funcionar. Como pueden observar, ya tenemos escaneadas todas las redes que tenemos disponible para poder conectarnos, incluso me dice las redes que tienen mayor potencia. Ustedes van a seleccionar su red Wi-Fi, yo voy a escanear en este momento para buscar mi red y poder conectarme. Recuerden que este equipo es doble banda, es decir, puede trabajar o repetir tanto redes 2.4 como 5 GHz. En mi caso voy a conectarme a la red que dice Spide Alta Tech. Una vez seleccioné mi red me va a pedir la contraseña. ¿Qué contraseña? Pues la contraseña de la red Wi-Fi. Si ustedes no tienen la contraseña de la red Wi-Fi a la cual se quieren conectar o quieren repetir, simplemente no van a poder continuar con el proceso. Vamos a escribir mi contraseña. Una vez terminé de escribir la contraseña voy a darle en siguiente en la parte inferior. Me aparece este mensaje, le voy a dar a aceptar y aquí como ustedes pueden observar me acaba de aparecer el nombre de mi nueva red Wi-Fi que va a tener mi repetidor. Yo tengo dos opciones, puedo ponerle un nombre nuevo, como pueden observar si yo en la parte superior coloco nuevo Wi-Fi, se va a colocar un nombre nuevo para mi nueva red Wi-Fi. Ustedes pueden personalizar la red de su repetidor, pero para las personas que dicen yo no quiero tener dos redes Wi-Fi, simplemente quiero tener la misma red y que mi teléfono no tenga que estar cambiando entre dos redes, pues vamos a seleccionar la primera opción que dice colocar el mismo nombre que el router primario. De esta forma se va a mantener la misma red 2.4 y la misma red 5 GHz, al igual que la misma contraseña. En mi caso yo voy a colocar un nuevo nombre para que ustedes sí puedan observar la red Wi-Fi nueva que voy a generar, pero para las personas que prefieran le dan en la primera opción, así solo tendrán una red Wi-Fi. Mi nombre va a ser Altatec, vamos a colocar prueba 2.4 y para mi red 5 GHz vamos a colocar esta opción. Muy bien, como pueden observar he colocado el nombre para mi red 2.4, para mi red 5 GHz y la contraseña yo puedo colocar la misma de mi router principal o la puedo cambiar, en mi caso voy a colocar la contraseña Altatec123. Ahora me pregunta que cuál va a ser mi clave de administración, cuál es la clave de administración o para qué sirve esta clave, pues si nosotros a futuro queremos volver a ingresar nuevamente para cambiar el nombre de la red Wi-Fi o la contraseña, nos va a pedir una contraseña, ya no podemos ingresar simplemente como hace un momento, sino que nos va a pedir una contraseña para ingresar y la contraseña la vamos a poder personalizar, podemos seleccionar que sea la misma de la red Wi-Fi pero por seguridad yo les recomiendo desmarcar esta opción y vamos a colocar una nueva contraseña, en mi caso voy a utilizar Altatec1234. Muy bien, una vez tengo mi nueva contraseña para administrar el equipo y la contraseña de mi red Wi-Fi voy a darle en siguiente. Ahora me pregunta que seleccione mi zona horaria, en mi caso voy a seleccionar mi país que es Ecuador y automáticamente está mi zona horaria, voy a darle en siguiente y vamos a esperar un par de segundos a que el equipo termine de reiniciarse. Una vez el equipo se termina de reiniciar ya nosotros vamos a poder navegar por internet sin ningún problema, nosotros ya vamos a poder tener nuestra nueva red que acabamos de crear o a su vez para las personas que colocaron el mismo nombre van a tener una red mucho más extensa, vamos a esperar. ¿Listo? Como pueden observar ya ha terminado de cargar y me aparece la información de los nuevos nombres que va a tener mi nueva red Wi-Fi de mi repetidor y la contraseña, de igual forma me dice que con la misma dirección IP puedo entrar a futuro para realizar cualquier cambio y la contraseña de administrador para mi router es la que acabé de personalizar, ustedes van a tener su propia contraseña. Vamos a esperar un par de segundos y vamos a ver si ya nos podemos conectar. Listo, ya hemos esperado aproximadamente un minuto y sobre todo deben fijarse que su dispositivo o extensor de rango tenga todos los led o todas las barritas encendidas. Una vez se encuentra las barritas encendidas quiere decir que ya nuestro equipo está repitiendo la señal y vamos a conectarnos a nuestra nueva red. En mi caso vamos a refrescar las redes Wi-Fi, vamos a ver todas nuestras nuevas redes y vamos a observar que nos aparece la nueva red que acabé de crear que se llama Altatec Prueba 2.4 y Altatec 5 GHz. Me voy a conectar por ejemplo Altatec Prueba 5 GHz. Voy a ingresar mi contraseña y vamos a darle en conectar. Vamos a esperar que termine de conectarse, simplemente tenemos que esperar unos segundos para poder verificar si ya tenemos acceso a internet. Luego de esto también les voy a enseñar a cómo poder descargar la aplicación de Raiji para poder controlar nuestro dispositivo directamente desde nuestro teléfono. Vamos también a poder cambiar el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña. Si tenemos dispositivos tal vez que están intrusos en nuestra red los podemos bloquear y algunas opciones más que ya lo vamos a ver. Vamos a ver, no se me conectó. Nuevamente, vamos a darle en Altatec Prueba 5 GHz. Vamos a ingresar mi clave. Vamos a ver, en mi caso, mi clave es Altatec 123. Vamos a darle en siguiente. Vamos a ver si ya se establece la conexión. Y listo, como pueden observar ya me encuentro conectado a mi nueva red que acabo de crear. Voy a irme a una nueva página y voy a ingresar, por ejemplo, a la página oficial de Raiji. Vamos a ingresar a Raiji Network y como van a poder observar ya me voy a encontrar navegando por internet. Simplemente hay que darle unos segundos más a que nuestro equipo puede establecer la conexión por completo y ya la velocidad se va a establecer con normalidad. Como pueden observar ya me encuentro en la página oficial de Raiji. Tengo aquí todos mis equipos y soluciones que me ofrece la marca. Bueno amigos, como pueden observar es súper sencillo poder conectarnos. Ya estoy conectado a mi red y también vamos a aprovechar para realizar un test de velocidad para ver qué tal nos llega la señal con nuestro nuevo extensor. Vamos a realizar este test. Para que tengan una idea, mi plan de mi router principal en este lugar de pruebas que tenemos es de aproximadamente 120-130 megabits por segundo. Entonces como pueden observar prácticamente está repitiendo la misma velocidad. Considerar que si ustedes se van alejando más la señal o la velocidad va a empezar a bajar. En el modo repetidor lo único que nos limita es la distancia. Si ustedes tienen ya distancias considerables o grandes les recomiendo que utilicen el modo access point que les permite conectarse mediante el cable hacia el router principal. Listo amigos, ahora sí nos vamos a ir a nuestros dispositivos móviles, pero antes si ustedes quieren volver a entrar a la página recuerden que la dirección por defecto es 1044.77.254. Y miren, ya me encuentro la interfaz de mi equipo. Me dice que estoy conectado, tengo acceso a internet. También en la parte inferior voy a tener la información de todos los dispositivos que se encuentren conectados. Incluso voy a poder bloquear a los dispositivos que yo no reconozca en mi red. Es súper sencillo, nada complicado. Ahora nos vamos a ir a nuestro aplicativo móvil y en nuestro aplicativo móvil vamos a realizar todo el proceso para poder vincular nuestro extensor de rango a nuestra app. Una vez nos encontremos en nuestro dispositivo móvil nos vamos a dirigir a nuestra tienda de aplicaciones o Play Store y vamos a buscar la aplicación Ray Router. También tenemos esta aplicación en la cajita de nuestro router. Podemos escanear el código QR y vamos a poder descargarla directamente. La vamos a descargar, la vamos a instalar y vamos a abrir la aplicación. Nos va a aparecer esta ventana en la cual en mi caso me pide agregar un router pero si ustedes son nuevos les va a aparecer este menú en el cual les pide iniciar sesión con un correo y contraseña. Si ustedes no tienen una cuenta aún van a darle en la opción que dice registrarse que esté en la parte derecha. Me pide un país, una dirección de correo electrónico, una contraseña, acepto los términos y condiciones y doy en registrarse. Una vez le doy clic en registrarse va a llegar un link a nuestros correos el cual me permite terminar el proceso de registro. Una vez terminamos de registrarnos regresamos al aplicativo y vamos a escribir nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña que lo acabamos de colocar. Vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a darle en iniciar sesión. Una vez iniciamos sesión nos aparece este menú. Nosotros para poder conectarnos o agregar el dispositivo simplemente tenemos que dirigirnos a nuestras redes wifi, y vamos a cambiarnos a nuestra nueva red del repetidor que acabamos de crear. En mi caso tengo la red Alta Tech Prueba 2.4 y Alta Tech Prueba 5 GHz. Me voy a conectar Alta Tech Prueba 5 GHz. Vamos a ingresar la clave que yo personalice esta red wifi y vamos a darle en conectar. Ustedes aquí van a conectarse a la nueva red wifi que acabaron de crear y para las personas que colocaron el mismo nombre simplemente se conectan a su red que siempre tienen en casa o la red que están repitiendo. Una vez nos conectamos vamos a regresar a nuestro aplicativo y como pueden observar vamos nuevamente a ingresar y como pueden observar nos aparece la opción que dice agregar. Simplemente nosotros vamos a recargar, vamos a deslizar la página hacia la parte inferior y como pueden observar nos va a aparecer este mensaje. Red wifi conectada. Para las personas que no entendieron el proceso simplemente vamos a deslizar nuestro dedo hasta hacia la parte inferior y de esta forma se va a refrescar la página y nos va a detectar que estamos conectados a una red de un dispositivo Raiji. Una vez nos ha detectado esto simplemente vamos a dar clic en vincular. Me pide la contraseña de administrador. Recuerden que esta contraseña la personalizamos al momento que lo configuramos en nuestra PC o dispositivo móvil. En mi caso es Altatec 123. Vamos a observar si nos estamos conectando. Vamos simplemente a esperar un par de segundos a que se establezca la conexión entre nuestro dispositivo móvil y nuestro extensor de rango Raiji. Una vez el proceso ha terminado les va a aparecer este mensaje que dice vinculación correcta. Vamos a darle donde dice guardar y listo. Vamos a esperar a que cargue. Como pueden observar ya ha cargado y me aparece toda la información de mi extensor de rango. Les va a aparecer de esta forma. Para las personas que tal vez les dé un mensaje de error o les aparezca un mensaje de que no se ha podido conectar o algún símbolo rojo simplemente la solución es súper sencilla. Ustedes van a desconectar de la energía su extensor de rango y lo van a volver a conectar luego de unos segundos. De esa forma van a esperar a que se reinicie y van a observar que en esta página ya les va a aparecer todo con normalidad. Cuando ustedes refresquen todo va a estar ya en verde de forma positiva. Muy bien. Prácticamente eso ha sido todo. Ya desde esta página nosotros vamos a poder ver los dispositivos. Miren, tenemos los dispositivos conectados. Si nosotros presionamos sobre un dispositivo y le damos en información podemos incluso agregarlo a la lista de bloqueados. Sí, son dispositivos que nosotros no conocemos. Tenemos la opción de escenario en el cual tenemos algunas opciones como el game turbo, tenemos lista de bloqueados, tenemos wifi para casas inteligentes, tenemos modo saludable, tenemos la opción de crear una red wifi para invitados para no darles directamente nuestra red o contraseña. Si nos vamos en la parte inferior nuevamente vamos a configuración. Podemos tener la información de nuestra red wifi y podemos cambiar tanto el nombre como la contraseña de cualquiera de estas dos redes, 2, 4 y 5 gigahercios que acabamos de crear. Vamos a realizar de igual forma un test de velocidad. Este test de velocidad va a depender directamente de nuestro dispositivo móvil. Vamos a ver cuánta velocidad nos está llegando. Ya depende de la tarjeta que tenga nuestro dispositivo móvil. En mi caso estoy con un teléfono algo básico por eso no va a poder aprovechar toda la velocidad. Pero como pueden observar tengo una velocidad estable. Bueno amigos eso ha sido todo. Si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el vídeo no olviden dar like y suscribirse. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!